Buenas a todos, soy N y estamos aquí de vuelta en la segunda parte del intento de Dr. N Nada, lo único que he hecho que no se ha visto ahora es, bueno, he tirado la flecha para mejorar el arco allá abajo en la parte del tiro doble y ya está, no he hecho nada más Y ahora, bueno, habían salido que bajas, pero como me dan igual las que bajas De momento con lo que voy, me conformo Así que vamos a ir a mejorar el arco lo primero Y a ver si estos siguen en su línea de necesitar mis servicios de médico Bueno, ya puedo ir a buscar hasta el maratón Para tener ya lo que son las tres ventajas para ir de médico Que bueno, voy a hacer este paso primero y luego iré a correr el maratón Mira que no hay gravedad, aprovecha, aprovecha, corre Ahí estamos Bueno, pero se ha acabado Se ha acabado la gravedad Y me cae, no estaba claro Bueno, pues vamos a esperar Vamos a esperar un poquito Dr. N de momento está aburrido, eh Se lo ha tenido que ir a salvar al proc, además me quería quitar el arco El arco de electricidad es el mejor para ir a salvar, por si no lo sabéis Eh, de dónde ha caído Ahí hay otro A ver si lo salva o voy En el momento parece que lo está salvando Pues acaso voy a seguir viendo Vale, lo salva Ay, que me está quitando el trabajo Está claro que esos dos son amigos Porque están todos gatos juntos El Nishil y el Protsky 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 Vale, hombre, vale No sé de dónde No sé de dónde serán Mira, se está haciendo el de lobo al final Oye, venga, ponte ya Majo Majo A ver, a ver si la gravedad está Quiere ayudarme La verdad es que se está haciendo el que yo me haría en realidad Para hacer esto en realidad me haría Lo único que va a salvar Cuando haya peligro en medio si tiras el eléctrico Vamos No hay quien te pare Vale, pues vamos a ir a Bueno, me voy a matar, eh Eso de dejar un zombie no lo voy a permitir Coño, coño, coño Que es una copeta, tío Y fallo eso Vale, vamos Venga, venga Vale, ahí la once Voy a ir al maratón Luego lo cojo Voy a hacer el primero extra Vamos a ver de flechas Va, lo he sobrado de flechas Vamos a disparar con las flechas Tienen, tienen Me siento un poco, ya lo vea Hacía tiempo que no jugaba así una partida Con gente Que no conozca Y no tenga que ir diciéndoles nada Bueno No te mueres Pues ahora sí A ver Que vienen ahí dos Vamos a limpiar esta zona Venga Listo Vamos a dejarlo de momento Estos zombies Voy a coger el maratón Que es lo que había dicho Y luego cogeré también el doble tiro Y listo Bienvenido Que necesito Ese sonido metido en la cabeza todo el día Ese sonido metido en la cabeza todo el día Que sonido, cabrón Que dicen Si este está colgado Con lo posible Ya lo tenemos Vamos Vámonos Vamos Que nos vamos Yo este siempre Siempre apunto Ahí donde se acaba la costa Digamos Del otro lado Y No fallan nunca La verdad Vamos a coger el doble tiro Le damos par pelo a este Y a este otro Y vámonos ahí para abajo ya Baja instantánea A ver si así los matan rápido Lo que haré será ir haciendo De 5 en 5 rondas Quizá este doctor Aunque está siendo bastante soso Esta segunda parte por lo menos Pero bueno Esto va como va En cualquier momento se animará Y van a necesitar bastante mis servicios Bueno mientras no salen zombies Me voy a quedar aquí Por si viene lo de Lo de la prueba del cohete Y así pues conseguiré la prueba Porque han cogido una pieza A lo mejor es la de aquí Es que no Ahora no sé si es la de aquí Puede Puede ser Pero bueno Igualmente por si Quería buscar esa Ahora viene el páncer ¿Qué te pasa? Te duele el pecho Te duele el pecho Que bueno Bueno pues ya tenemos otra Venga majos Venimos para acá Yo creo que ya está lleno Vamos a matar a este también Mira mierda Voy a hacerlo de la prueba Rápido, rápido Bueno con el maratón Lo han hecho Lo han hecho Mierda tío Buah pues me tengo que ir Mira perfecto Vamos a por ese Está aquí abajo A ver si voy Están los dos juntos Son los dos juntos estos Estos hasta que no empiecen a caer Los dos juntos o algo así Creo que Creo que será difícil El del de salvación Pero bueno Aprovechar un poco Dos juntos doble Vámonos para abajo ya Que yo creo que ya podremos No, ahora Joder Bueno Están los dos juntos O sea Ahí es una tontería Por lo menos de momento Yo creo que hasta la 15 o así Aunque ya lo está pasando mal Mira ya lo están pasando mal Pues voy Venga doctor Venga doctor Venga ese doctor Porque el otro me parece Que no va a por ellos O si No lo sé Creo que pasa de todo Ese va su bola El que va de pro Voy a por este primero Yo tendría que haber ido Primero por el otro ¿Eh? ¿Sálvalo? ¿O no lo salva? Ahora ¡Oh máquina de muerte! ¿Va a matar a un zombie? A dos Esto ya va Otra vez Vamos a quitarnos esto Entonces Venga 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 Ese doctor Ahí Se luzca A ver si me dejan Por lo menos Acabar mi arco abajo No creo que queden muchos ahí Así que me voy ya Bueno Pues por lo menos Ya sabemos que esta pieza Está acogida Bueno En serio Si quedarían Tres o cuatro zombies Tío ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Subo o no subo? Bueno Es mi obligación ¿No? Como hemos dicho Pero bueno Se acaba acabando La ronda Yo creo que irán ellos Por lo menos Uno de ellos Eso espero La verdad que ahora lo voy a dejar en sus manos Pues si no No voy a conseguir este paso nunca ¿Lo ves? Mira Llevo siete Bueno Siete No está mal ¿No? Siete de animaciones Ah ya lo tengo lleno Es verdad Tío Soy la polla Soy la picha Bueno Vamos al lío Y con este paso En realidad ya tenemos el arco Así que Venga A ver si lo siguen pasando mal Estos de aquí Que bien Que no tengo miedo A las alturas Por lo menos Si vienen en el mismo sitio Me va a bajar desde el tabú Para que me den tiempo A coger la flecha Y bajármela Por lo menos En realidad Le salía hasta los arcos Y todo Pero teniendo al otro goblón ahí Que me va a coger mi arco Voy a pasar bastante Venga ya lo tenemos ¿Por qué no descansas un poco Bajo tierra Escoria Venga abajo Sal de en medio Bueno, bueno Estoy por sacar los esqueletos En vez de zombies Que sean esqueletos O algo Por tocar los huevos Pumbá Voy a ir a por él A ver dónde están Aquí arriba Lo mismo Si bien los dos juntitos Ahí Que se quieren mucho No se han cogido Ni el arco Mierda Mierda Mira, a morir otro Ya no está Por arriba Venga, listo Venga, a pasar delante A ver si caís otra vez Como el otro está mejorando el arco Pues me vengo con ellos No se si ya están cagados O a punto de salirse de la partida Y ya hago algo No tengo muy claro Cual de los dos rectos Me voy a bajar No, para aquí no, hostia Joder, anda el andulado, eh Bueno, vamos Anda el andulado ¿Dónde están? Dentro Vamos Vamos para allá Vaya, y tú cubre con el láser Y yo lo salvo Espera, otra vez Venga, fruta Sufrid conmigo, monstruos Bueno, y ahí le he salvado, eh Doctor en el rescate Mira, otro fusible ahí Habrá que ir poniendo fusibles o algo, ¿no? Vamos a abrir aquí Son puntitos de experiencia Venga, voy a ir a poner el arco ya Y si le voy a volver Pues vuelvo ¿Esto ya se lo ha hecho? Sí, ya lo ha hecho Bueno, vamos a hacer el nuestro A ver si me dejan hacerlo, por lo menos Y bueno Haré esta rondita Yo creo Y Y cortaremos también esta parte Y nos seguiremos en la siguiente parte Como cada vez Venga, venga No sé por qué estoy con las cobertas Y el arco lo van a quitar ahora Vamos a tirar de arco Uy Qué oportuno ha sido Lo sabían los dos A ver, viene alguno Aprovechamos de meter a este Y vamos para allá ¿Dónde están? Uno aquí Y el otro Vamos a ver Vamos a ir a por este Primero Vamos a ir a por este Vamos al del láser Y el otro Voy a coger el salto Me parece Bueno, lo han salvado Lo ha salvado Lo ha salvado Me ha tenido los huevos de salvar Por primera vez El pro Venga Vamos a ver Si podemos acabar el arco Venga Está ronda negro Venga 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 Bajaros aquí Todavía no? Como el Robin Hood de las explosiones Claro que sí No, todavía no Todavía no quieren Pues bueno Pues yo dejaría esta parte aquí Y bueno chicas Nos vemos en el siguiente capítulo El doctor Del doctor N Lo del doctor N Gracias.